Hoy he venido con mucha fe, con mucha ilusión, en pos de un sueño, un simple sueño, traje este aragán, le dicen acá, para hacer un performance, la escalera, una pared en blanco. Y esa es la magia del arte, te enfrentas a un lienzo en blanco, donde aparentemente no hay nada, pero ya existe, ya existe, está predestinado, ya tiene clientes, tiene todo ya. Y he venido con esa ilusión a hacer este performance, que es resultado del tiempo que he vivido, de esta época que fue fuerte, donde me encontré con mi mente y supe el gran valor que tiene, conocer la mente que está hecha para servirnos, dejar de que sea nuestra ama, nuestra tirana para ser, lo que está diseñada para ser, que es servirnos. Y eso es un paso fundamental, unido con la fe y con la imaginación. Y ese es el mensaje de este performance. La importancia de la meditación, de conocer nuestra mente, controlarla, y a través de la imaginación, muchas veces salvarnos. Muchos cuadros que he hecho en este periodo, con la mente. No habían materiales, pero estaba la mente a mi servicio. Muchas bendiciones, desde La Habana, Cuba, Carlos Barreiro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.